prensa ha sido convocada por los hechos que se dieron el día de ayer. El primero, la inseguridad por la que estamos viviendo tanto la ciudadanía como los funcionarios judiciales. Y el segundo, el abuso del habeas corpus. En cuanto al primero, el día de ayer, en el parqueo de las instalaciones de la Unidad Judicial Penal Norte 2, ubicada en el Centro Comercial Albán Borja, se encontraron nueve explosivos con efectos de alto alcance, lo que constituye un acto terrorista. Por lo que, como máxima representante de la función jurisdiccional de esta provincia y como ciudadana, solicito que la función judicial sea declarada en emergencia. No podemos esperar que actos como estos vuelvan a ocurrir o que existan consecuencias fatales. En cuanto al segundo, que es el abuso del habeas corpus. Y este mensaje no lo voy a decir como presidenta, sino como ciudadana. Junior Roldán, alias Junior, presentó tres acciones de habeas corpus, las cuales tienen exactamente el mismo contenido. Lo que constituye un evidente abuso del derecho. De los dos primeros, desistió, realizándose el tercero, tal vez a su conveniencia. Es indignante el abuso del habeas corpus, lo cual ha generado una respuesta de impunidad ante la ciudadanía. De mi parte, no existe un espíritu de cuerpo. Y en el momento en que un funcionario judicial cometa una irregularidad, actuaré con mano dura, actuaré con todo el rigor de la ley de acuerdo a mis competencias.